Bueno, pues aquí ya está todo listo y preparado para que comience este segundo partido de hoy que va a enfrentar a Evil contra Black Knight, dos de los tres Cers que tenemos en el grupo. Acabamos de ver cómo Vortex ha impuesto a Tanais por 2 a 1. Y bueno, veremos este Evil contra Black Knight, que no sé cómo lo ves tú, Histeria, pero es un partido clave para conseguir la clasificación, ¿no? Y más que clave, y además, conociendo a los dos jugadores que tienen un nivel impresionante en el Cers contra Cers, esto promete muchísimo. Bueno, pues creo que ya están los dos jugadores listos y preparados. Ya está perfectamente cargado el mapa. Y bueno, va a comenzar ya este primer mapa, que será Daybreak, el que han escogido los dos jugadores para medirse en este primer encuentro de hoy. Ahí los tenemos, aquí está partiendo en esta zona inferior del mapa de este Daybreak. Recordemos, solo tiene dos posiciones, partiendo Evil con el Cers de color rojo, y en la parte superior derecha, Black Knight con el Cers de color azul. Histeria Cers contra Cers, ¿veremos partidas rápidas o veremos macro? Cosa que sería bastante atípica. Hombre, conociendo el Cers contra Cers, yo con que no veamos Destiny Pushes me contento. Bueno, Destiny Push... No quiero ver otra vez ocho roaches y miles de links correteando de un lado para otro del mapa para ver quién gana a quién. Me gustaría ver las partidas a macro. Evil es un jugador que tiende a jugarlas así. Espero que no me decepcione en ese sentido. Bueno, veremos de momento. Evil no está haciendo nada extraño. Por su parte, Black Knight ha hecho un poquito aquí el extractor trick para conseguir ese trabajador un poquito antes, aunque ahora mismo están los dos jugadores exactamente igual. Y ahora vemos cómo Black Knight abre con gas primero. Y ojito, porque eso nos puede decir Bainis en estos primeros momentos de partida. Evil, de momento, parece que aguantando los 200 para plantar pull primero. Sí, eso parece, o de lo contrario, plantar incluso hatchery primero. Vemos cómo sale ese drone de Evil. Un poquito arriesgado. Evil que no me va a decepcionar. Ahí está, plantando una estrellita ahí para... Efectivamente, 15 hatchery. Pues táctica muy, muy arriesgada por parte de Evil. Muy económica, pero vamos a ver agresión muy prontito por parte del Black Knight que ha abierto con este gas primero. Le permitirá tener esos 100 de gas casi a la misma vez que acabe la reserva de reproducción. Va a poder tener speed links muy, muy pronto. Por su parte, Evil está también plantando antes el gas que el pull planta en estos momentos. El pull, muy retrasado, puede pasarlo bastante mal Evil en estos primeros momentos de partida. La clave de Black Knight va a estar en si quita o no los curros del gas. Es decir, si opta por hacer esa Bainis Ness muy rápida. Si lo hiciera de esa forma, Evil estaría muy complicado para defenderlo. De hecho, una de las pocas contras que hay para el 15 hatchery en el 14-14 es esa Bainis Ness súper, súper rápida y que los primeros cuatro vanes hagan daño. Pues parece que no quita los curros del gas. Ya ha gastado esos primeros 100 en esta speed link. Y ya tiene 50, podría plantar el Bainis Ness en cualquier momento Black Knight. Y en casa de Evil parece que ya por fin va a concluir su primer pull, pero ya vienen dos links en camino por parte del jugador de color azul. Y Evil que ha abierto con esa hatch primero, que lo va a ver ahora Black Knight. De hecho, lo acaba de ver ahora mismo. La nest, un poco tarde. Y ahí parte Black Knight con sus dos primeros links. Efectivamente, ahora planta Black Knight la Baining Ness en la parte trasera, un poquito retrasada. Había tenido 50 de gas hace un buen rato. Y ahora empieza a acumular recursos. Y veremos si opta. Bueno, puede que Black Knight, efectivamente, Black Knight planta también su expansión. Respondiendo rápidamente a esa apertura. Evil, en este caso, va a estar un pelín por delante. No me gusta la reacción de Black Knight ante ese 15 hatch. Debería haber atacado un poquito antes. Tienes dos posibilidades. Una es atacar a la desesperada e intentar ganar. Y otra es expandirte por si acaso. Black Knight está jugando con mucha seguridad. Con bastante garantía de poder seguir en la partida a pesar de todo. El problema es que ya va bastante por detrás. Los trabajadores de Evil van a empezar a ser muchos por encima de él en cuestión de segundos. Y si se descuida y no comienza a ser algún tipo de agresión ya, lo va a pasar muy mal en esta partida. Pues está Black Knight defendiéndose de estos dos links que le han servido a Evil para escautear absolutamente todo lo que había en la base del jugador de color azul. Y se lanza con estos links hacia adelante. Hay unos cuantos y unos 12 en ese camino. También, por su parte, Evil está sacando 12 links. Sacando también banings defensivos en su base. Muy buena la apertura de Evil. Al final le ha salido bastante bien. Va a estar un poquito por delante. Aunque veremos ahora esto es lo complicado. Aquí vienen unos cuantos banings de Black Knight ya plantados sobre la rampa de la natural. Y Evil tiene que intentar defenderse lo mejor posible. De hecho, está plantando una espina también en la parte frontal para defenderse. Ahí vienen los banings de Black Knight. Se cruzan con los de Evil. Explotan unos cuantos. Se intentan hacer camino hacia arriba. Solamente quedan dos vivos. No van a poder hacer mucho daño. Vamos a ver. Intentan contactar con los trabajadores. Los trabajadores escapan. No ha caído ninguno. Y finalmente, la defensa de Evil ha sido suficiente. Pero aquí llegan más. Y llega todavía más por la parte trasera. Son cinco banings más. Esto sí puede hacer el horror. Vamos a ver. Porque los curros están muy, muy juntidos. Están intentando explotarlos ahí donde puede. Los links de Evil haciendo también lo posible. Ojito, porque esos curros están muy juntos. Pueden explotar en cualquier momento con esos banings. Están muy tocados. Ha conseguido eliminar a alguno. Y quedan unos cuantos curros. ¡Ay! Han pasado justo por encima. Finalmente no ha conseguido prácticamente nada. Dos obreros asesinados por parte de Black Knight. Demasiada pérdida por su parte. Y no ha conseguido hacer prácticamente nada a la economía de Evil. Que de momento ha podido defenderse bien estos primeros momentos. Pero ha sido suficiente. Si te fijas en el conteo de trabajadores, Black Knight levemente por encima. Ha conseguido igualar la situación. De 21 a 24 ahora Evil está un poquito por delante en trabajadores. Pero muy, muy poco realmente. Y viene Black Knight con todavía más banings. Muchísimos en la parte trasera. Vamos a ver si consigue contactar esos dos banings. Evil en el momento que salgan tiene que tenerlos ahí colocados. Se escapa perfectamente. Ahí han eliminado bastante. Pero todavía quedan unos cuantos vivos. Va a entrar Black Knight a la natural directamente. Se dan directamente con el pincho que cae. Muy, muy rápido. Y ha eliminado todo lo posible Evil. Pero vienen todavía más banings hacia la parte trasera. Pero bien defendido ahora por parte de Evil con esa reina. Ahora los links intentarán hacer oposiciones. A punto de perderlos todos. Black Knight de golpe con ese link. Ese baning que tiene colocado Evil. Y finalmente parece que Evil va a poder respirar un poquito. Va a salir un poquito con esos links también. Golpeando ahora a los banings que estaban mutando en la parte de su natural. Se lanza hacia adelante. Y Black Knight ahora que deberá retroceder. Momento de tensión para Black Knight. Vamos a ver porque en casa de Black Knight tiene unos cuantos banings también para defenderse. En el momento solamente dos. Pero tiene muchos zerling para repeler perfectamente este ataque. Y vamos a ver si Evil decide sacar unos cuantos banings. De momento los separa. Vienen los dos banings de Black Knight también para defenderse. Se consigue hacer camino. Evil se mete hacia el main con unos cuantos links. Puede caer la reina. Va a dar tiempo que caiga la reina. Vamos a ver porque Black Knight no tiene respuesta contra esto. Los curros tienen que salir de ahí. Vienen los links de Black Knight para acabar con este ataque. Pero ha perdido la reina por el camino. Va a tener menos larvas en estos primeros momentos. Puede ser clave esa situación. De momento Evil muy por encima. Ahora en población 60-36. Y Black Knight esperando. Y bueno, de momento esas nueve cucas que vienen en camino le pueden hacer bastante, bastante pupa a Black Knight. Sí, la verdad que puede ser un momento determinante. Black Knight ya está muy por detrás. Ha perdido bastante al perder esa Queen. No mola para nada perder esa inyección del árbol en estos momentos. Y ahí se parece que se va a lanzar. No. Solo ha mandado un zerling. Era un tengo ganas, pero no. Pues ahí va Black Knight. Empieza a comenzar a entrar en la natural. Vamos a ver cuál es su reacción cuando vea esa cantidad de cucas. Lo más probable es que diga que hasta aquí hemos llegado. Pues no. Decide hacer unos cuantos banelinks. Otra vez nueve banelinks en la parte frontal de Evil. Se lanza hacia delante con los primeros links con los que llega. Se encuentra con esas cucas. Es un valiente. Es un valiente haciendo esos banelinks ahí. Y la reacción es retroceder con esos banelinks. No se va a ir hacia delante de momento. Y maniobra inteligente ahora esta defensiva de Black Knight. Colocándose en una zona lateral. Aunque esto Evil lo está viendo prácticamente todo. La posición de las tropas de Black Knight. De momento Evil que las cucas las está utilizando en defensa. Pero pienso que si las hubiera lanzado al ataque podría haber hecho bastante pupa. De hecho vemos como Black Knight ha plantado ya cuatro pinchos en su natural. Esperando precisamente ese ataque de cucas. Pero parece que Evil... Mucho temor. Mucho temor a las cucas. Ha visto bastante cantidad. Y tiene miedo que sea algún tipo de all-in por parte de Evil. Que por su parte todavía no ha plantado la Leir. De momento ninguno de los dos. Sí. Ninguno de los dos jugadores. Ahora sí parece que Black Knight la planta en la natural. Y moviéndose por la parte trasera. Black Knight esperando esas cucas que no acaban de venir. Aunque tiene un overlord en la parte frontal. Esas cucas están de paseo. Están un poco en labores defensivas. Ahora sí parece que Evil se puede lanzar hacia delante. No. Vuelve a darse un paseo. Es simplemente generar amenaza. Sí. No, es una buena actitud también, ¿no? De saber que tienes cucas. Black Knight ha gastado aquí 300 de mineral en esos... Perdón, en esos tres pinchos. Esta, de hecho, le van a servir para defenderse a esos banelings. Solamente ha quedado uno vivo. ¡Uh! Ha dejado a muchísimos trabajadores en rojo en la natural. Pero no ha conseguido eliminar a ninguno. Buen impacto con el banelings. Muy efectivo. Pero los trabajadores no ha caído en ninguna era. Ya comienzan a reconstruirse. A curarse. Y por su parte Evil comienza a plantar su tercera. Mientras que no ha subido. Está subiendo ahora el Leir. Pero por parte de Black Knight está plantando la espiral en alguna parte de su base. Que no la estoy viendo. Pero ahí la vemos la espiral. Que está ya en camino. Y bueno, esos mutas pueden cambiar la partida si se duerme Evil, ¿eh? Pues sí, la verdad que pueden cambiar mucho las cosas. Lo que va a tener que hacer Evil ahora es defender esa tercera muerte. Porque si no consigue garantizar tenerla y Black Knight saca las mutas. Lo va a tener bastante complicado. No veo ningún tipo de respuestas y a mutas por parte de Evil. Excepto esa W. Muchísimos banelings hacia la main de Evil. Vamos a ver porque hay una cuca por ahí paseándose. Pueden caer muchísimos curros. Van a caer muchísimos curros por parte de Evil. Ha perdido bastantes. De hecho, nueve con los dos de antes son siete. No está mal. Aunque eran bastantes banelings como para solamente siete. Pero está aprovechando Black Knight de la parte trasera. Y va a acabar con la tercera. Le va a dar tiempo. Acaba con la hatchery. No llega a tiempo Evil que le ha sobrepasado este ataque de Black Knight en la parte frontal y la parte trasera a la vez. Y mientras tanto, la espiral justo en este momento concluye. Y van a venir las mutas en cualquier momento. Ahí está la espiral que yo no veía antes. Estoy bastante cegato porque la he tenido delante de la cara un buen rato. Pero bueno, ahí vienen once mutas en camino por parte de Black Knight. Minuto 15-30. Es bastante tarde para once mutas. Pero ver once de golpe puede ser bastante impresionante. Hombre, la cuestión está en la respuesta de Evil de una lectura perfecta de juego. Once mutas, sí, pero... Diez hidras también. Diez hidras, efectivamente, en camino. Tercera de Evil. Otra vez intenta plantarla. Ha perdido bastante tiempo en esa maniobra. Y parece que Black Knight no opta por tomar la tercera de momento. Puede ser un all-in dentro de poquito. Si no, tiene que darse bastante, bastante prisa en recuperar esa tercera expansión. Llegan los mutas a la main de Evil. Empiezan a golpear directamente a la queen. La queen va a caer muy, muy rápido. Empiezan a golpear también a los curros. Los curros siguen cayendo. Ya son 15 los trabajadores. 18 los trabajadores. 19-22 los trabajadores que ha conseguido eliminar Black Knight. Que tiene que retroceder ante la llegada de los hidras. Que de momento, mientras estén en esa crib, van a ser suficientemente rápidos como para defender. Pero los mutas pueden molestar en muchas direcciones. Y tercera, Ninja de Black Knight en la parte inferior derecha. Interesante táctica. Además, teniendo el control aéreo, va a asegurarse de que no le vean absolutamente nada. No, la verdad que esas mutas lo están haciendo muy, muy bien. De hecho... ¡Uf! Dolor. Hay mucho dolor ahí por parte de Evil. Está perdiendo bastante. Una partida que parecía... La tenía muy encaminada al principio cuando iba 60-30 de población. Y esos mutas siguen haciendo muchísimo daño. Los hidras no son suficientemente rápidos como para perseguir en un mapa como este. Aunque, en principio, están bastante cerca. Los mutas aprovechan para eliminar unos cuantos mainlings. Ha perdido uno en el camino. Y se encuentra con dos esporas. Vamos a ver, porque puede perder algunos mutas en esta maniobra. Black Knight, que ahora está encerrado en la parte izquierda. Tendrá que intentar atacar ahora sobre la natural. Y Black Knight, que no está siendo muy cauto con esos mutas, ahora se vuelve a lanzar sobre la tercera. Que no está todavía saturada. Intenta eliminar a algunos trabajadores. Son ya 36 los trabajadores que ha eliminado Black Knight. Ojito, cero trabajadores. Ha conseguido eliminar a Evil de su contrincante. Muy buen trabajo de Black Knight, que ahora ha perdido ahí unos cuantos mutas. Y bueno, parece que Black Knight es ahora el que tiene bastante encarrilada la partida. Sobre todo con esta tercera que acaba de concluir. Y si la consigue saturar, le puede ir bien esto. Sí, la verdad que ahora mismo ha conseguido igualar un poco las cosas. Él está por delante en trabajadores. Tiene las mutas que le dan el control. El problema que se puede realizar ahora es que Evil se canse y decida hacer algún tipo de link con las hidras, las roaches que tiene y los banelings. Y que Black Knight no sea capaz de pararlo. Aunque está produciendo bastante unidad terrestre. Y además tiene un montón de pinchos en su natural. Sería muy complicado acabar con esta. Y ahora ve el Overlord de Evil en este momento. Ve esa cuarta realmente de Black Knight. Aunque ahora puede que en el camino de vuelta se encuentre con la que es la tercera. Cuatro bases arriba para Black Knight. Se lanza hacia adelante con este push de Kukas. Un push de Kukas bastante peligroso. Aunque están a 0-0 todavía las Kukas. Mientras que creo que Evil ha conseguido tener efectivamente... Aquí vemos un más dos en el ataque y uno en la armadura. Las subgrades benefician al jugador de color rojo. Y estos infestos también le dan ventaja económica, al menos en tierra. Ahí se va a topar con las Kukas. Esas subgrades son una ventaja abismal para el jugador rojo. Desde luego. Evil tiene mucha ventaja con eso. El número, ojito, porque el número no está tan así. Vamos a ver, porque ahí los hidras desde la pared trasera tienen que intentar hacer el máximo año posible. Vienen unos cuantos links también a molestar, aunque se van de paseo esos links por ahí. Y este intercambio de galletas parece que va a favorecer a Black Knight. Tiene muchísimas Kukas. Las hidras caen muy rápido. Llegan por detrás. Él se funga. La ha sido clave y puede defenderse en los últimos momentos. Perfecto Evil con ese último funga. La ha conseguido igualar las cosas en el último segundo, aunque sigue viniendo más Kukas. Y aquí ha perdido bastante Black Knight. Evil consigue aguantar finalmente justo delante de su natural. ¿Por qué poquito, eh? ¿Por qué poquito? Y en parte por lo que te decía de la subgrade, ¿no? Se ha notado. La cantidad de tropas era muy inferior para Evil, pero esas cucarachas son de acero. Cuando tienen la mejora de armadura y además esos de ataque son de acero. Creo que Black Knight de todas maneras esperó a tener ese más uno de ataque, pero seguía estando, pese a todo, por debajo. Este Overlord de Evil, que ya sí ha visto esa cuarta de Black Knight. Ahora intenta mandar unos cuantos trabajadores más, vamos a ver, porque hay unos infestos en esta zona. Pueden intentar denegar esta tercera. Y cuando llegue ahí se va a descubrir que no hay ningún trabajador todavía en esa zona. Han venido directamente aquí a la cuarta. Y este supervisor que puede descubrir a los infestos. Vamos a ver, porque el supervisor va a dar visión. Retrocede, qué buena visión ahora de Evil, que ha visto, pienso, a ese supervisor muy, muy bien. Colocando ahora los pinchos en la parte frontal. Black Knight para defenderse. Va a intentar entrar por la pared trasera. Mucho cuidado, se lanza con todo. Lanza unos cuantos marines infestados en la pared trasera. Ha perdido dos infestos con esos pinchos. Esos marines pueden intentar hacer un poquito de daño, pero hay bastantes pinchos. Como para defenderse van a caer unos cuantos trabajadores, pero tampoco muchos más. Aquí llegan las cucas de Black Knight para acabar rápidamente con estas unidades. Y simplemente 14 son los horreros que ha conseguido eliminar Evil en esta maniobra. No está mal, pero seguramente hubiera preferido tirar la expansión entera. El problema es que ahora van a venir muchas hidras, muchos infestos a favor para el cerrojo. Black Knight que sigue acumulando alguna cucaracha que otra, pero es que está muy por detrás en upgrades. Está por detrás en economía, está por detrás en supply. Un game que había perdido, que parece que hubiese remontado y que volviese a tirar a la basura. Es curioso, curioso. Pese a todo está por delante en expansiones, aunque es ahora en este momento cuando consigue saturar esta tercera. Aunque realmente, recordemos, es su cuarta. Y Evil ahora atacando, intentando moverse a la zona superior. Veremos si intenta tomar esta base. En este momento ha echado un vistazo por ahí, parece que Silly le dará a tomar en breves momentos. Vuelve a tomar el centro. Muchísimos infestos por parte de Evil. Muchísimos hidras que añaden un DPS importantísimo a esas batallas en el centro. Y Black Knight ahora aparece muy, muy por debajo, aunque acaba de sacar bastantes cucas de la pared trasera. También tiene sus propios infestos. Se ha abandonado los mutas, obviamente, ante esta fuerza que se le viene. Y, ojito, porque puede ser una batalla bastante igualada. Aunque recordemos, las subgrades siguen favoreciendo al jugador de color rojo. Solo más uno, más dos, más dos. Por parte de Evil. Y vamos a ver, porque esto puede ser muy doloroso para Black Knight. Los infestos de momento en la pared trasera. Los fungas de momento los consigue encajar un poquito mejor. Black Knight, aunque ahora ya responde perfectamente. Evil está acabando absolutamente con todo. Black Knight no tiene ya prácticamente nada para aguantar aquí. Y Evil se va a llevar, si no me equivoco, este mapa. Si consigue continuar con el push, jeje, de Black Knight. Ahí lo tenemos. Se llevó este primer mapa. Y bueno, un mapa que al principio tenía Evil. Luego parecía que Black Knight podía volver a tenerlo. Y finalmente Evil se ha impuesto con una muy buena lectura del juego. Pues sí, la verdad que lo ha hecho francamente bien. Problemillas con las mutas, pero ha sabido sobreponerse. Esa ventaja de upgrades ha sido clave. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el siguiente mapa. Que según me dicen es Metalópolis. Pues vamos a preparar ese segundo mapa. Metalópolis y Evil que se pone por delante en este encuentro. Recordemos, Evil también ganó a Tanaise en el primer encuentro. Si se hiciese hoy con esta segunda victoria, lo tendría muy, muy bien para pasar de grupos. Así que veremos este primer mapa. Los jugadores dicen que están preparados. Listos y preparados. Pues ya comienza esta cuenta atrás. Evil está por delante. Este segundo mapa, el mapa que ha escogido Black Knight, es Metalópolis. Y ya está cargado el mapa. Comienza este segundo encuentro. Evil de momento por delante. Vamos a ver si consigue mantener esa ventaja. O si, por el contrario, es Black Knight el que intenta ponerse por delante. Black Knight que recordemos, esta sería su segunda derrota después de perder contra Vortex en la primera ronda. Muy ajustado, muy ajustado. Perdió de forma muy justita contra Vortex. Me gustaría que esta serie fuese igual de intensa. Así que Black Knight, confío en ti. Además, tú estuvo a punto de ganar a Vortex. Recordemos, en ese segundo mapa, creo que también fue Metalópolis. No, fue Metalópolis en el que acabó ganando a Vortex. Correcto, con ese Mega Vayne Limpas de Vayne de Vayne Limpas. Así que un mapa que se le da bien a Black Knight. Y de hecho, quizá por eso lo ha escogido. Black Knight partiendo en esta zona inferior de Metalópolis con el cer de color rojo. Evil, por su parte, en la izquierda con el cer de color azul. Cambio de colores en este caso. Posiciones cercanas por aire que van a descubrir los jugadores. De hecho, ya lo han descubierto. Ya están esos overlords viajando perfectamente en la dirección correcta. Así que posiciones cercanas por aire. Ya lo saben los dos jugadores. Y nuevamente, esta vez es Evil el que comienza con ese Gas primero, Speed Links primero y posiblemente Vayne Limpas antes que su rival. Pues sí, la verdad que bastante interesante ver a Black Knight optando por una salida diferente al 14 Gas, 14 Pool que nos tiene acostumbrados. Vamos a ver las diferencias que nos muestran. Esta apertura de Pool primero es ciertamente arriesgada porque sí, efectivamente tienes Links un poquito antes que tu rival ahora planta el Gas. Pero tu rival va a tener esa velocidad bastante antes, va a tener un poquito más de Gas que tú para sacar el Vayne Limpest antes. Solo hay una cosa que no me gusta de la Pool primero. Él suele ser indicio de la Destiny Build. Suele ser indicio de la Destiny Build. Es justo lo que te iba a decir. Esa donde se suele dirigir esa Pool primero. Veremos si planta esa madriguera de cucarachas. Recordemos más o menos en el 75% de esta barrita que es la Reina, que está en camino. Pues parece que Black Knight ha hecho ahí el amago. Planta un pincho en su base. Creo que ha visto ese Gas primero por parte de Evil. Y estoy perdido. Yo también estoy perdido. Esta respuesta de Black Knight me ha dejado un poco anonadado. Sí, un poquito en pánico ese rectador de espinas. Bueno, ha visto que Evil no se ha expandido con su superamo. Así que ha dicho, ojito, ojito, me la puede liar. Pues ahí va con estos cuatro primeros links Evil. Recordemos, la ventaja va a ser parar en el momento que acabe esa velocidad. Aunque estamos viendo ahora mismo que la velocidad está prácticamente a la vez en los dos jugadores. Puede que se haya despistado un poquito Evil. O que haya ahorrado para tener efectivamente lo que tiene, que es el nido de Pesteling mucho antes. Lo ha abierto antes que la velocidad. Evil ha puesto primero la Bainling Nest antes que esa speed de los links. Y de hecho ahora se va a ver muy buena lectura de Black Knight. Efectivamente, ahora tiene sentido ese pincho. No habíamos visto ese Bainling Nest antes que la velocidad. Y bueno, vamos a ver cómo se defiende Black Knight. De momento cuatro links en esta zona frontal. Este pincho que tampoco bloquea mucho el camino en esa posición. La reina colocada ahí lo mejor que puede. Ahí vienen los Bainlings. Uy, que se viene. Uy, que se viene. Ahí vienen los Bainlings de Evil. Vamos a ver por qué esa reina va a caer con casi total probabilidad. Se lanza con todo el pincho desde atrás. Se está haciendo bastante pupa. Caen los Bainlings. No han conseguido hacer muchísimo daño. La reina está aguantando. Y solamente quedan cuatro links por parte de Evil. Grandísima defensa de Black Knight. Que solamente ha perdido su reina. Pero Evil ha perdido muchísimos Bainlings. Y una ventaja importantísima en tecnología. Y ahora sí. Ahora tiene la velocidad un poquito antes. Aunque también le va a terminar justo en este momento. Es la velocidad a Black Knight. Y podrá defenderse perfecto. Y grandísima la defensa de Black Knight. Cuya expansión va primero. Y que tiene muy encaminado el game. Ahí está también ese nido de Pestilin. Finalmente no ha habido Destiny. Ha tenido que defenderse de ese ataque. Muchísimos links ahora en camino. Vamos a ver. Porque Black Knight puede tener este partido bastante fácil. Los Bainlings empiezan ahora a mutar. Le puede dar tiempo. Pero simplemente le está encargando. Estos son nueve Bainlings formándose en la parte de la natural. Me encanta. Porque Black Knight no es de los que tasen uno o dos Bainlings. No. Dejan pulsada la tecla. Dejan cuantos pueda. Le dan a la E. La dejan apretada bien fuerte. Ha caído el primero de los Bainlings. Cuidado. Pueden caer muchísimos Bainlings. Ahí no han caído finalmente. Recordemos. Hace falta dos Bainlings para matar uno. Vamos a ver. Pueden hacer de todo ahí. Esos Bainlings no saben muy bien qué hacer Black Knight con ellos. De momento defenderse bastante. Quedan dos Bainlings vivos. Ha habido mucho intercambio ahí. Los curros separados en la parte de atrás. Se dan. Caído también. Hay bastantes links. Pero bueno. De momento débil. Parece que se mantiene la partida. Tiene que recuperar la producción rápidamente. Black Knight un poquito por delante. En población. Pero sobre todo por esto. Esta expansión natural que acaba de terminar justamente en estos momentos. Black Knight de momento jugando muy muy bien este segundo mapa. Y veremos si no pierde la ventaja como ya lo hizo en el primero. Y puede imponerse a Evil igualar el partido. Forzar un tercero. Más links el camino. Y ahora comienza Evil esa expansión natural que no sé cómo lo verás tú. Pero yo creo que le va a costar bastante defenderla. Sí, la verdad que va a tener muchos problemas. Recordamos que Evil todavía no tiene ningún tipo de Spawn puesto. Por lo cual los Bainlings le pueden hacer mucho daño. Además Black Knight como vemos es un encantado de hacer uno o dos Bannerlings. Uno o dos. Uno o dos Bannerlings. Aquí tiene otros siete. Ahí vienen los Bainlings. De momento se topan con unos cuantos de Black Knight. Que está moviéndose ahora por la parte trasera. Vamos a ver si consigue enganchar alguno. Y ha perdido todos ahí. No ha sido un gran movimiento de Black Knight. Aunque todavía le quedan algunos vivos. Vamos a ver por qué esa reina puede caer. Está completamente fuera de posición. Cae la reina y puede perder la expansión. Se la hace directamente con los Bainlings a por los Bannerlings. Que están atacando su natural. Aunque parece que esa natural va a conseguir finalmente acabar sin problemas. Pero ahora hay que defenderla evidentemente. Solamente un Link queda. Que lo gasta Black Knight en intentar eliminar esos Bainlings. Lo va a conseguir. Va a conseguir eliminar uno de los Bainlings. Retrocede y ahora saliendo Evil con más Links. Y viene otro stream de Links de Black Knight. Que ya evidentemente su economía empieza a funcionar muy bien. Con estos primeros curros que empieza a saturar. Y más Bainlings. Un par de Bainlings más. Siete Bainlings de Black Knight. También unos cuantos está haciendo. No es por nada Evil que se lanza con todo. La micro no está siendo hoy del todo perfecta precisamente. Estamos viendo muchas explosiones hoy. Exacto. Ahí se lanza. Ahora sí parece que Black Knight los manda de uno en uno como debe ser. Han caído muchísimos Bainlings por parte de Evil. Vamos a ver porque la ventaja se desvanece. Ahora tiene un Bainling más. Black Knight puede hacer bastante buba en la parte trasera. Vamos a ver por qué ese Bainling va a conectar. Espera coger los dos. Elimina tres trabajadores de Evil. Y consigue dejar en rojo unos cuantos más. Y esta Natural hubiera sido un objetivo un poquito más razonable. Ahora que está saturado. De tal manera se lanzó contra el Main. Intentando conseguir unos cuantos más trabajadores. Tampoco lo han conseguido mucho. Sigue estando la ventaja para Black Knight. Aunque ahora le vemos bloqueado de Supli. Dos gases para Black Knight. Ya terminó la madriguera de Cucarachas. Debería empezar con el Leir bien prontito. Intentar defenderse ahora de estos ataques. Evil tiene que intentar igualar la partida por supuesto. Aunque tampoco está tan lejos. Se lanza ahí con esos links. Intenta hacer el daño que pueda. Pero parece que hay más links por parte de Black Knight. Se va a poder defender sin mayor problema de este ataque. Además tiene unos cuantos Bainlings en la parte trasera. Para defenderse de lo que pase. Y bueno parece que Black Knight de momento parece bastante sólido en la partida. Salvo que aquí hay un pequeño problemita para Evil. Y es que Black Knight está haciendo Cucarachas. Y él está haciendo drones. Y normalmente los drones no matan Cucarachas. No, desde luego. Y además todavía ni siquiera ha comenzado la producción. Solamente está sacando gas de uno de estos dos gases. Ahora ha terminado el Leir. Y veremos qué hace con ese Leir terminado ahora. Porque es un esfuerzo importante. Tiene que intentar sacar el máximo rendimiento. Y mientras tanto Black Knight que viene con muchísimas Cucas. Y ojito porque esto puede ser GG para Evil. Porque no veo forma posible de parar esto. No, no. La verdad que es humanamente imposible conseguir pararlo. Si lo consigue parar es porque Black Knight tiene que hacerlo muy muy mal. Se lanza con los Bainlings. Tiene que conseguir un impacto absolutamente perfecto. Pero va a ser imposible. Y estas Cucas ya atacan directamente. Eso es natural. GG de Evil obviamente. Evidentemente era muy muy complicado. Pues Black Knight igual al partido. Uno a uno. Y nos iremos al tercer mapa. Bueno, parece que esta vez la lectura de Evil no ha sido tan correcta como en el caso del primer mapa. No, parece que esta vez ha tenido ese pequeño problema. Creo que no se esperaba las cucarachas en ese pop que ha hecho la natural. Al final no ha visto ninguna de las cucarachas. No, obviamente no. Y ahí es donde ha estado la clave. En el silencio absoluto. En el hola soy un ninja y somos cucarachas pegadas a la pared. Y le ha salido muy bien a Black Knight. Que por un momento pensé que era capaz de volver a perder la partida. No, bueno, esta vez no. Me comentan que el mapa es Antiga Jipyard. Antiga Jipyard será este tercer y último mapa. Nos iremos al tercer partido. Y ojito porque en este grupo todos los partidos hasta ahora se han resuelto por 2 a 1. Así que va a estar las cosas muy muy igualadas. Recordemos Evil tiene una victoria. Black Knight una derrota. Black Knight tiene que intentar ganar este encuentro si quiere mantenerse vivo. Y Evil tiene que ganar. Los jugadores que están animados y preparados me dicen que ya están ready. Pues ya están listos y preparados. Ya está también cargado el mapa. Este último mapa de hoy es Antiga Jipyard. Buf, vaya partido. Estamos viendo 2 a 1 de momento en el... Uy, 2 a 1 no. 1 a 1 de momento en el marcador. Ya estabas haciendo ganar a alguien. Otro partido. No, decía que otro partido que se va a resolver por 1 a 1 en este grupo. Un grupo con 3 Zergs y un Protos. Curiosamente el Protos es el que de momento está saliendo peor parado. Aunque a ti te moleste eso, ¿no? Los Protos ya sabes. Los Protos es bastante curioso que le esté yendo mal al Protos. Mira que eres flamio. No conozco demasiado Zerg que le ganen a Protos, pero bueno. Pues aquí tienes 3 de momento. Bueno, 2 de momento. Evil partiendo en la zona inferior derecha de este Antiga Jipyard. Nuevamente con el color rojo y Black Knight. Posiciones cruzadas obligatorias. Recordemos en este mapa con el Zerg de color azul. Y esta vez si Black Knight... Ah, no, perdón. Estaba haciendo ahí el extractor trick. Pensaba que iba a abrir con... ¡Estás lanzado! ¡Ahí te has lanzado! ¡Te he visto ahí! ¡Wow! Ya va, 14 gas, 14 pull ya. Ya, ya, ya tan pronto. No, de momento los dos jugadores obviamente todavía no han llegado ni siquiera a 14 de población. Y bueno, Black Knight tiene en su mano su primera victoria en el grupo. Está a solamente un mapa de conseguirlo. Y Evil está a solo un mapa también de casi asegurarse el pase a la Final Cup. Así que veremos de momento los dos jugadores abriendo con gas primero. Así que vamos a ver, Tollinas, bien prontito. Pues sí, la verdad que ambos salen con el planteamiento ofensivo. Lo cual quiere decir que ninguno de los dos está dispuesto a dejar que el otro se lleve la win. Esto ya es un batalla, batalla. Construcciones, como estamos viendo, absolutamente clavadas por parte de los dos jugadores. Ese 14 gas, 14 pull o 15 gas, 14 pull. Exactamente, prácticamente igual las dos construcciones. Estamos viendo por parte de los dos jugadores. Tendrán esos speed links bien prontitos, salvo que alguno de los dos decida lo que ha hecho Evil antes, aunque no le ha funcionado muy bien, que es ese Bain Link Nest antes que speed. Pienso yo que no es la más correcta. Yo soy más partidario de primero speed y luego los siguientes 50 gastarlos en el Bain Link Nest. O no sé cómo lo ves tú. Sí, suele ser lo más normal, a no ser que quieras hacer algún tipo de all-in, que es lo que intentó Evil en la partida anterior. No le salió demasiado bien, pero tú piénsalo de la otra forma. Si tú haces eso, el otro no escautea y no pone un spine, no puede pararlo. Es un poco... Es complicado de parar, es complicado de parar, desde luego. Pues ahora vemos nuevamente los dos jugadores absolutamente clavados en su táctica, sacando esa velocidad a la vez. Aunque en este caso es Black Knight el que está sacando unos cuantos links de más. De hecho, sigue sacando links muchísimos. Ha dejado de dronear y está plantando el Bain Link Nest antes. Y vemos ahora, va a ser expansión, si no me equivoco, por parte de Evil. Ahora estamos viendo aquí en la parte inferior. Evil ha dejado un trabajador en el gas, Black Knight ha dejado dos. Black Knight quiere tomar la ofensiva antes de pensar en expandirse. Aunque es Evil el que lo está haciendo retroceder. Bueno, pues Bain Link Nest también plantado por parte de Evil. Los dos jugadores con una táctica muy parecida, aunque la ventaja de links en principio debería ser para Black Knight. Y ahora le vemos intentando controlar esta zona central del mapa. Y creo, si no me equivoco, que Black Knight todavía no ha visto esa expansión. Esa expansión correcto, ni siquiera ha visto la posición de su rival. Aunque, como ya sabemos, posiciones cruzadas obligatorias en este antiga shipyard. Y bueno, sacando unos cuantos Bain Link's Black Knight en la zona central. Puede hacer bastante bubo, aunque ya vimos a Evil en el primer mapa. Bueno, y en el segundo también defender bastante bien su expansión. Pues sí, esta vez vamos a ver qué pasa. Se acerca el momento tenso. Pues esta Black Knight... La espina de Evil. Directamente en cuanto que acaba esa expansión se lanza a por ella. Se lanza también con los Bain Link's Alarmain. Vamos a ver si puede contactar. De momento no ha conseguido contactar con prácticamente nada. Se defiende perfectamente Evil. Y tiene que intentar defender su expansión. Aunque esos Bain Link's Alarm pueden hacer el horror. Y puede caer la espina. Va a caer la espina. Finalmente vaya quiebro acaba de hacer Black Knight. Cae la hatchery de Evil. Y ojito, porque esto puede ser GG para él perder la hatchery tan pronto. Cuando la está plantando además tu rival. Le pone muy, muy por detrás Black Knight. Con un pequeño gesto. Un pequeño clic. Se puede haber llevado el partido ahora mismo. Sí, la verdad que ha puesto a Evil en una situación muy comprometida. Que como ves está lanzando ahí con esos Zerling. Tiene que intentar ver qué está haciendo su rival. Bueno, verlo o no. Porque ya lo acaba de ver con ese super amo. Ha visto la expansión. Y tiene que buscar alguna manera de hacer daño. 300 de mineral a la basura para Evil en estos primeros momentos. Son cruciales. Ahora vemos la tabla de producción. Black Knight está haciendo absolutamente de todo. Tiene más Bain Link's. Tiene más de todo. Tiene ese reptador de espinas en la main. Por si acaso viniese un ataque muy loco por parte de Evil. Pero Evil no puede hacer nada más que esto. Hay unos cuantos Bain Link's en la parte trasera. Aunque yo pienso que tenía que haberse lanzado directamente sobre la parte frontal. Sí, es lo que debería haber intentado molestar. O al menos intentar denegar la expansión. Dejarle que tome la expa es darle la ventaja que tú habías tenido con tu V-Lorder. Y bueno, por el momento tensa la partida. Bain Link's. Es difícil para Evil. Evil los manda hacia atrás. Estás pensando mucho en la defensa. Y ahora tiene que confiar en un milagro prácticamente. Se lanza con unos cuantos Links a la parte frontal. Más que nada en labores de scout. Porque no va a poder hacer mucho daño. Quizá eliminar 4 o 5 trabajadores. Pero un poquito más. Ahí cae ese ataque débil. Pues sí que ha hecho daño, sí. Ha matado 3 Banner Link's. Dos curros. Al final no ha hecho más. Dos curros y unos cuantos Bain Link's que han caído prácticamente gratis. Mientras tanto Black Knight que sigue sacando Bain Link's del cerquita de esta natural. Que ya ha concluido por fin por parte de Evil. Pero claro, la de Black Knight lleva un rato saturada. Bueno, saturada. Con estos poquitos trabajadores le está dando bastante ventaja. En coma y se lanza con los Bain Link's. Van a caer todos menos uno. Y ese último Bain Link intentará hacer un poquito de daño. Pero con uno solo. Directo a las larvas. Qué buena esa. Eliminando absolutamente todas las larvas que tenía preparadas Evil. No ha podido hacer nada. Todavía no ha conseguido saturar esta expansión. La diferencia de curros es importante. 25 a 20 estamos viendo. Ahora 23 a 25 en favor del jugador de color azul. Black Knight pinta muy bien. Y se puede llevar la partida en cualquier momento. Pues sí, la verdad que Evil cada segundo que pasa está quedándose más atrás. Black Knight esta vez sí que parece que está manteniendo la ventaja. A diferencia de los games anteriores. Y ojito porque estar en la situación de Evil no es para nada gratificante. 44, 43 a 35. Diferencia de población importante. Hay un overlord de diferencia prácticamente. Entre los dos jugadores. Y muchísimos Bain Link's por parte de Black Knight. Sobre la natural de Evil. Y eso va a ser bastante difícil de parar porque ahora el pincho no está en su sitio. De hecho ahí se lanza Black Knight sobre la parte trasera. Ha caído muchísimos Bain Link's en favor de Evil. Pero atacando ahora Black Knight con todo lo que tiene que es muchísimo cayendo absolutamente todo. Esas dos cucas le pueden salvar la partida aunque ha caído una reina. Esas dos cucas van a caer también. Son muchísimos Links los que hay ahora mismo por parte de Black Knight. Que si vuelve a tumbar esta expansión va a ser GG para Evil. Evil se lanza sobre la main directamente para intentar acabar con otra reina. Buen posicionamiento de la reina por parte de Evil. Ahora esas cucas en la pared trasera tienen que intentar hacer todo lo posible. Buena defensa de Evil que en el último segundo ha conseguido. Ojito porque ahora Evil está por delante en población. Esas cucas le dan la ventaja de población. Tiene que lanzarse con ellas hacia adelante si quiere igualar la partida. No puede estar aquí parado ahora mismo. Es un momento crucial. Ahora mismo podría estar por delante. De hecho Black Knight respondiendo con otro pincho en la parte trasera. No sabe ahora mismo Evil que está por delante en población. Que es la única ventana que puede tener para llevarse esta partida. Pero bueno al final el ataque no le ha salido tan bien como hubiera querido a Black Knight. Quizá no sé cómo lo has visto tú. Quizá le hubiera salido más rentable atacar directamente a la natural e intentar volver a tirarla. Sí, yo creo que hubiera sido muchísimo más sensato. De todas maneras lo ha intentado. Ha conseguido matar a la Queen. La Queen siempre es una gran victoria en el Zer contra Zer. Retrasar esas larvas siempre está guay. Teniendo presente que antes había matado esa inyección nada más salir con ese Bain Link. Lo está dejando muy atrás en lo que respecta a larvas. Pero por el momento Evil demuestra que tiene una solidez de juego muy grande. Aunque está muy por detrás en trabajadores. Lo tiene muy complicado ahora mismo el rojo. Pero infinito. 42 a 28. La diferencia de trabajadores es importante. Evil prácticamente toda su población viene definida por estas cucas que tiene. Y que yo pienso que está amasando de más. Tendría que lanzarse hacia delante con ellas. Hacer el máximo daño posible. No tiene forma ahora mismo de responder Black Knight. Ahora sí porque ha terminado ya su rojo Warren. También está sacando la velocidad de las cucas con esa lair. Que tiene bastante antes. Es que tiene la lair incluso. Mientras que Evil ni siquiera se ha planteado ponerla. Y parece que Evil se va a lanzar en una especie de all-in. Evil ha perdido una oportunidad muy importante antes cuando ha ganado ese engage. Y ahora lanzarse hacia delante es un poquito tarde. Un minuto antes hubiera sido lo ideal. Pero bueno, todavía puede hacer daño. Vamos a ver porque está sacando tres cucarachas de la parte trasera. Cuatro más cinco. Ocho, perdón. Las que tiene listas y preparadas. Más esos pinchos. Yo creo que va a ser bastante fácil ahora para Black Knight parar este ataque. No sé yo, no está usando una posición demasiado buena. Black Knight tiene que salir con los drones. Retrasa ahora su posición Evil que ve de momento. Ha caído una de las reinas de Black Knight. Retrocediendo Evil que no se ve para nada mal. Han venido unos cuantos links de regalo que siempre vienen bien en este tipo de combates. Pero parece que no se convence mucho y vuelve a retroceder demasiado lento. Está siendo Evil. Está esperando el reinforcement. Está esperando el reinforcement cuando lleguen los links. Exactamente. Más links. Más links en la parte trasera. Se vuelve a lanzar hacia delante. Su pincho tiene que caer rápidamente. Cae el primero de los pinchos. Pero ahora sí hay muchísimas cucas por parte de Black Knight. Puede conseguir defenderse. Pese a todo el ángulo de Evil es buenísimo. Y está acabando con prácticamente todo. Pero las cucas están haciendo también muchísimo daño. Estos curros también desde esta zona trasera. Vamos a ver porque han conseguido eliminar bastantes curros. Son 13 los trabajadores eliminados ya por parte de Evil. Y Evil vuelve a la partida. Evil ha vuelto a la partida con esto. Evil vuelve a colocarse ahora la diferencia de curros. Le favorece 37 a 34. Las cucas de momento no. Black Knight tiene algunas más. 14 a 7. Pero Black Knight parece que va a estar muy agresivo al menos en los próximos momentos. Sigue teniendo esa ventaja, esa layer antes. Ahora es cuando la está subiendo. En estos momentos Evil. Sacando también los máximos gases posibles. Hidras en producción también por parte de Black Knight. Parece que... Las hidras pueden girar. Pueden girar mucho una batalla. Tener 5 o 6 hidras en la línea de atrás de las roaches hacen un daño desorbitado. De todas maneras, Evil con intenciones de la tercera. Y Black Knight también. Lo mismo. Tomando su tercera en esta zona izquierda. Tomando la tercera Evil también. Abriendo Black Knight. Ahora... Creep por la zona central. Supongo que para avanzar un poquito mejor, más rápido con sus hidras. Lo que tienen las hidras. Que no es que sean la unidad más rápida del planeta. Pues no. Desde luego que no. Esas hidras de todas maneras colocadas también un poco por la... Por la parte trasera. Black Knight. Quizá puede estar esperándose mutas en cualquier momento. Pero desde luego esa no es la táctica que está siguiendo Evil. Evil de momento también quizá esté por detrás en Ucrades. Vemos que tiene más uno y más cero en sus unidades. Mientras que Black Knight... No, Black Knight. Tiene más cero y más cero. Parece que no le gustan mucho a Black Knight las subgrades. Ha estado por debajo. La retrasa muchísimo. El cero contra cero. Ha estado por debajo en casi todas las partidas. Ahora abriendo también los Infestors antes que su oponente. Esa sí me parece una muy buena maniobra. Los Infestors pueden marcar la diferencia en estos momentos. Precisamente en este mid-game en el que no hay tantas unidades en el campo de batalla. Ya lo vimos en el game de Daybreak. El poder que tienen los Infestors es descomunal. Y un Fungal bien tirado te cambia una batalla, pero por completo. Pues ahí van los Hydras que corren bastante bien con ese Kree. Se lanza hacia delante Black Knight con prácticamente todo lo que tiene. Aunque la posición de Evil es muy buena con esos tres pinchos. Aunque los Hydras, como bien dices, pueden hacer muchísima pupa desde la parte trasera. Veremos el focus de Evil. Si se lanza directamente contra las Cucas o opta por hacer la envolvente, acabar con esos Hydras. Está esperando los Reinforcements. Black Knight, vamos a ver, porque se va a intentar la zanzo de la tercera. La ha pillado completamente descolocado a Evil. Vamos a ver, porque no es la mejor posición. Ahora se lanza hacia delante. Los Hydras siguen haciendo muchísima pupa. Y no me gusta nada la posición de Evil, que puede perder absolutamente todo a la Black Knight. Reorganizando un poco sus tropas. Está muy por encima en número. Y está por encima, está igualado ahora mismo también en Upgrades. Más uno, más cero para los dos jugadores. Y esto duele mucho. Evil tiene que salir de ahí rápidamente. Acaba con todos los pinchos que tenía colocados ahí. Y retrocede. Muy difícil para Evil, ¿eh? Muy complicado. Hay muchísimas Cucas en la parte frontal de su natural. Se lanza hacia delante. Va directamente contra las tropas. Esos Hydras en la parte trasera hacen muchísimo daño. Y esto puede ser GG para Evil, que sale con los curros. Pero no va a ser suficiente. Viene unas cuantas Cucas más, pero perfecto. El Black Knight retrocediendo y snipeando absolutamente todo. Pese a todos los reinforcements de Evil. Han llegado a tiempo y parece que va a conseguir defenderse. De hecho, se mueve con los curros de vuelta hacia la tercera. Ha conseguido repeler este ataque, aunque vemos que la diferencia de población ahora favorece al jugador de color azul. Pero esta expansión natural de Evil no está saturada. Pero tampoco le está la de Black Knight lanzándose hacia delante Evil con todo lo que tiene. Pero ahí vienen los refuerzos. Tiene que salir de ahí rápidamente Evil. Retrocede. Y Black Knight vuelve a casa. Vaya partido más igualado. Pero ahora sí parece que Black Knight gana de nuevo la ventaja. Sí, esta vez ya podría ser incluso determinante. Nos hallamos en un momento de la partida en el que cada cosa que hagas bien se nota infinito. Black Knight, que ya tiene el Infestation Pit, aunque empieza ahora con la mejora. Está difícil. Está difícil para Evil ahora mismo. No tener las Hydras se nota mucho. Ya has visto que un grupito de Hydras han hecho el horror. Y sobre todo en el momento que salgan esos Infestors y se lanzó directamente para adelante con esos Infestors puede ser la partida ganada. Evil de momento no está fabricando sus propios Infestors. Está sacando más Banelinks en la parte trasera. Pueden ser bastante útiles si se lanzan bien contra los Hydras. Pero tiene que intentar también sacar gas de esa tercera. No tiene prácticamente nada de gas en estos momentos. Quizás se le haya olvidado a Evil ese gas en la tercera. La natural está sin minerales ya. Perdón, la main está sin minerales. Por supuesto, Black Knight también está sin. Pero consigue ahora saturar la tercera. También está sacando gas de la tercera. Black Knight parece un poquito más sólido en todos los sentidos. Evil depende de estas pocas hucas que le han quedado vivas y con algunas más que está sacando. Pero como ya digo, esos Infestors que debería empezar a sacar en cualquier momento. Porque ahora es Evil que está comenzando con sus Infestors. El problema de Evil es que hasta ahora no estaba minando gas. De hecho, tiene los gases hechos. Ahora los tiene hechos. Pero, 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 pero los tiene hechos sin más. De adorno un poquito. De adorno. Ahora sí. Ahora, perfecto. Se acuerda de ese gas. Oye, se nos olvida todo eso. Tampoco más allá vamos a hacer aquí. Pero cuando estás con la tensión de que quieres sacar Infestors, si quieres sacar Infestors, tu prioridad absoluta en el mundo es el gas. Sí, sí, desde luego. Y la composición de Black Knight vuelve a ser muy parecida a la de la anterior batalla. Unos cuantos hidras en la parte trasera. Aunque ahora los números pienso que son muy importantes. Bastantes cucas también. Evil, por su parte, que ya tiene más dos de ataque. Por más uno solamente de Black Knight. Aunque aquí vemos que va a concluir justo en este momento. Es el más dos. Así que van a estar igualados en upgrades. Black Knight que siempre va por detrás en upgrades. Pero justo en el momento de la batalla, un timing perfecto, aparece el upgrade que le iguala. Un Infestor, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a ver por qué esos cinco Infestors, si se lanzase hacia ahora Black Knight, le podrían dar la partida directamente. Reordena un poquito sus tropas, se lanza con todo lo posible. Los Bainlings por la parte izquierda intentando acabar. Buen Fungal sobre los Bainlings que acaba con prácticamente todo. No ha podido hacer absolutamente nada. Los Infestors en la parte trasera sacan unos cuantos marines los cucas. Acaban con prácticamente todo y esto sí va a ser si nada lo impida. Ahí está, jeje para Evil. Pues ganó finalmente Black Knight que se pone con una victoria en este grupo. Igualadísimo. Y Evil también se queda con tan solo una. Vaya tela, vaya partidazo que acabamos de ver. Lo que te cambia un Fungal en los Bainlings. Sí, ese Fungal ha sido clave. Ha visto a los Bainlings y yo, no, Fungal. Aquí no, no puedes pasar. Bueno, pues espectacular el partido que acabamos de ver. No ha sido, no estarás de acuerdo conmigo, no ha sido el mejor partido técnicamente que hayamos visto. El mejor C contra C, al menos. Pero ha sido muy emocionante y, bueno, finalmente Black Knight se lo ha llevado por perseverancia y por saber hacer muy bien la partida. Sí, sí, sí. O sea, desde el primer punto en el que sacó ventaja, la mantuvo, la mantuvo, la perdió, la volvió a ganar, la mantuvo. La verdad que ha sido, en ese sentido ha sido muy, muy intenso. La serie entera ha sido muy intensa. Bueno, pues vamos a hacer una revisión de cómo queda este grupo. Queda en primer lugar Vortex, que ha ganado sus dos partidos, aunque perdiendo dos de los mapas. En segundo lugar están Evil y Black Knight empatados ahora mismo a absolutamente todo. Una victoria, una derrota para los dos jugadores. Tres mapas ganados y tres mapas perdidos. Y en última posición, Tanais con dos derrotas y, bueno, dos mapas ganados en su haber. Todavía tendría una mínima opción, pero este grupo está las cosas muy, muy, muy calientes. Aunque parece que Vortex tiene ya prácticamente asegurada esa primera plaza, salvo que pase algo raro. Pues bueno, volveremos con la división de honor el próximo jueves. Volveremos con el grupo C, el grupo de la muerte, el grupo de los Terrans. Veremos el partido, dos partidos muy interesantes. Micoel contra Hobbit primero, vaya partidito. Y después Empires contra Aquiles, partido muy interesante. También recordemos además que Empires perdió en su primer encuentro contra Hobbit y sin duda querrá redimirse de esas circunstancias. Así que nos despedimos por hoy después de haber visto estos dos partidos. Esta última victoria también de Black Knight que pone las cosas muy difíciles en este grupo B. Así que nada, nos vemos el próximo jueves en este grupo C en la división de honor. Hasta entonces. Hasta luego, chicos.